¿Qué es la empresa GD Plus? De alguna manera se ha presentado una queja ante la Contraloría General del Estado de Veracruz por incumplimiento de las obligaciones que le impone a todo funcionario la ley de responsabilidad de los servidores públicos. El señor Vicente Benítez debe ser enérgicamente sancionado, investigado naturalmente por las autoridades competentes y deslindar las responsabilidades a que haya lugar. Vicente Benítez determinó de manera arbitraria privar a una empresa que participa activa y dinámicamente en el mercado financiero del Estado de Veracruz, de la posibilidad de hacer operaciones mercantiles con trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz. Lo cierto es que estas conductas, independientemente de que lesionan gravemente a una empresa que participa lícitamente en el mercado, delatan también un ánimo muy evidente de beneficiar a otras empresas. Si en el Estado de Veracruz se quieren dar muestras palpables de que impera el Estado de Derecho, de que se cumple con la ley, tanto la Contraloría como la Fiscalía General del Estado van a tener una oportunidad muy valiosa para demostrarle a los ciudadanos que en el Estado de Veracruz se vive en un Estado en el que impera la ley y en el que con independencia de qué funcionario sea, se investigan los hechos y se castigan.